muy buenos días chicas chicas estamos nuevo día para canal y el día de hoy estamos jugando micra siento que me cayó y cosas estamos jugando micra esta vez voy a comenzar un nuevo mundo tengo un mundo que tengo unos mundos que los he creado y ya van a ver lo que he hecho tengo un mundo que solo he hecho puras puras explosiones y antes logré hacer un faro y tener mi cama si acá dije por esto voy a cambiar del vídeo para ver el juego más claro o más oscuro si ya lo sé ya entiendo todo esto y aparezco encima de un árbol se ven calamar calamares calamares algo así es que no se pronunciaron bien acá vengo yo y me bajo mucha vida yo no sé yo agarraré esta madera porque me gusta más me gusta más esta maderita aunque me gusta más la otra ya que esta se ve como blanquita así de color no me gusta picaré toda la que pueda toda toda la que pueda tienen que picar chicos para la noche porque si no si no la pican mucha pues de noche no lograrán sobrevivir mucho tiempo y tienen que lograr sobrevivir mucho como no podía comprarlo el juego entonces lo hackeé bueno un amigo me enseñó una aplicación para hackearlo otro día les enseñaré el bueno les dejaré el nombre en la descripción de la aplicación que también me voy a llevar de mi madera favorita me gusta más la café porque la blanca ya van a ver cómo queda este juego es una de las betas cuando estaban creando maica una de las betas algo así no bueno no me no me importa pronunciarlo bien lo cierto es que mi prima anda hablando y dejó caer unas cosas ya saben cómo es la familia en algunos vídeos escuchan algo de huella porque estamos grabando y de repente nos interrumpen los hermanos de miguel o así no es ni que me hablan a mí entonces es una interrupción muy grande y estamos grabando vídeos en que esta vez pasó porque mi prima había salido y me hablaba pero ya no y acá miren estoy picando toda la madera que pueda toda 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 y todo se me da es que este juego está se la guía a veces mucho porque esto era la beta es la como la creación la primera creación antes creo que estaba más barata no me acuerdo pero antes creo que valían tres dólares no me acuerdo mucho casi no estudio los números de cuánto valían los juegos hacen un juego que les recomiendo que eligen crafting ambullo no vale dinero no vale dinero no se preocupen porque no tengan dinero es gratuito busquenlo en play stories como micra casi como micra tal vez puedan aprender a cómo así jugar con compañeros porque yo no yo no yo sabía pero ya no me acordé entonces cuando sepan escriban en los comentarios dejen su nombre y todo eso para que yo lo busque y cuide con ustedes les expliquen más o menos cómo ganan las redes como se juega ok miren tengo mucha suerte porque estoy picando mucha madera y además de una prueba lo cual me va a dar mucha suerte lo cual tengo que picar muy raro que más haría en la vida real intentar picar madera con los puños sería algo extraño porque ahora hay mucha modernidad mira antes de irme me picaré este árbol porque creo que es el último de la zona chicos soy forestante en el forestal árboles pues así harían todo el mundo para sobrevivir y no he forestado todos los árboles de micra es imposible al menos que tengan un modo de los árboles así o que estén en el desierto y que planten un árbol no creo que sea bueno que lo planten en arena tienen que llevar tierra y lo planta les enseñaré yo me llevaré donde tierra porque quiero tener vegetación en mi casa porque luego los picaron los picare nooo no me lo creo mi mando armado y miren lo que está allá yo hey creepy no no te acerques a mi no estalles esa es mi cueva mal creeper te portas bien no estoy no no venga 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 ahhh nooo mis árboles también uff están sanos y salgo ahora tengo que intentar bueno no es que los voy a reponer también solo voy a dejar esto así luego ya van a ver los voy a dejar bien bonito le diré a miguel que me ayude a hacer esto o lo terminaré después ya van a ver haré una casa en fuera de cámara ok le haré así para que quede así como la como la otra y listo miren algo así algo así si cuesta mucho es aquí ya te acopó ya van a ver si te entras en todo el vato que va a proponer un negocio te suena ya veo a quien saben si están abusada hasta valiente me salió el ruco ay no estoy yo si yo no se me acuerdo en persona Aurelio por favor te lo pido pero antes ponme a mis papas quiero saber que están bien por favor y una espada dos por si acaso no importa tu entrega de que hay de tener dos espadas eh explicaré uno dos tres cuatro eh uno ¿qué pasa mamá? te pedí que le dijeras esperanza que me llamara apenas acabo de informarme si no ¿y qué? ¿y qué? ¿por qué no me la pasas? está hablando con el señor Tony no sé qué ching te pasa mamá pero es importante pásame esperanza o a Tony no sé si ya está hablando con el rey ¿me estás ocultando algo mamá? no se me da nada lo que pasa es que están inocupados pico hacha yo tengo lo más básico me ajusto para mucho ay se me cae se me cae yo no desperdiciaré oxigenodos de pica-6 claro que no sé pica-6 ahora, ahora me cajo en todo eso era un pica-6 ay no no me cae el hacha no la quiero usar para eso no sé mire arriba donde que les enseñe a subir esto lo siento chicos dejaré el vídeo hasta acá nos vemos en otro día chicos grabar otro vídeo después de este ok vi no si no 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 Gracias.